Hoy os presento una casa que lo tiene todo y sobre todo demuestra que cuando comenzamos a prescindir, lo que no es imprescindible es decir, los grandes estampados, los colores muy fuertes, los contrastes, los muebles y accesorios que no son necesarios, cuando todo esto quitamos y nos dedicamos a crear un espacio lleno de elegancia, de materiales nobles, de tejidos, sobrios, es cuando creamos realmente un hogar muy acogedor que no pasa de moda y con esta casa os lo demuestra. A veces tenemos que renunciar absolutamente a todo para conseguir que una casa nos está abrazando y es el caso de este lugar, está inspirado casi en el vicendio minimalista, pero a la vez no es una casa fría, es un espacio muy acogedor a raíz de sofás extra grandes, suelo de madera, tapicería por donde se puede colocar, cocina con isla y a la vez una cocina sobria, atemporal, sin grandes componentes decorativos, con una campana visible, esto es otra tendencia, ya no estamos escondiendo las campanas, casi las estamos utilizando como si fueran elementos decorativos, color, renunciamos a todo, monocromático, esto es la tendencia de la temporada, ¿qué os parece este fabuloso espacio? Que casi me da la impresión que está perfecta esta casa, que tengo ganas de sentirme abrazado por ella, no os olvidéis de suscribiros al canal, así siempre estáis al día, las últimas tendencias del mundo del terrorismo, de lujo. ¡Gracias!